Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar sentimientos Decirme lo que pienso porque yo toqué Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia y tu alídez me soqué Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitar Pues resulta que nadie es indispensable Mi gloria es regresar como si nada Con tu cara de pelo Qué bueno que viniste Tenía muchas ganas de decirte Qué bueno que viniste Qué bueno que viniste Qué bueno que viniste Qué bueno que viniste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Qué bueno que viniste 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 Te equivocaste Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitar Que viniste Te equivocaste Que viniste Qué bueno que viniste Qué bueno que viniste Te equivocaste Pero muchas ganas de decirte Qué bueno que viniste Qué bueno que viniste